¿Dónde hay gris? Me lo he descargado a todos, chaval ¿Y se mueve ese, papita? Puta, papito ¿Aquí está quedando? Joder, tenis, ya que estás caído ahí ¡Coño! ¿Qué lo he visto? ¡Jajaja! ¡Eco te brindas, mía! Ya me he tirado al barco y lo veo, me paro del cielo ¡Hostia, que tonto! ¡Eso es de puta! ¿Qué brincaba, tío? ¡Arde, cabrones, arde! ¡Arde, cabrones, arde! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Toma, cabrones, arde, cabrones! ¡Se llama, que falta de cate! ¡Gcerajaja! ¡Gcerajaja! ¡Vamos con los niños!